¡Hola a todos chicos! Yo soy Helen Vlog Y yo soy... ¡Uy! ¡Coño! ¡Sendo! ¡Ya estoy aquí! Y estamos en el episodio 4 de Ephemeral, Ruta Shiba En el anterior episodio se quedó muy, muy corto Solamente hablamos con Shiba sobre cómo se sentía y todo el rollo Y le habíamos avergonzado por ser un perrito adorable y buenísimo O sea, él es consciente de que es un perro O sea, podría no ser consciente de lo que se transforma Pero creo que lo es Aparte le da las gracias a modo de... ¡Gracias por cuidarme! Pero estaba como sorprendido de lo que había hecho cuando le hemos dicho Nos diste besitos y no sé qué dice Por eso creo que no es realmente consciente de lo que hace según está en su forma O sea, de lo que hace no, de lo que se... ¿De en qué se transforma? Sí Sí Pero de lo que hace mientras se estaba transformada creo que no Porque si no sería muy consciente de lo de los besos Y de que durmió con nosotras Exactamente, así que... Yo no me quiero esperar más ¡Vamos a descubrirlo! Episodio 4, 4 Episodio 4 Cita en la ciudad ¡Ojo, cuidado! ¡Cita en la ciudad! Algunos días después de que Siba me dijera que esperar una sorpresa por el fin de semana ¿Ha ocurrido? ¡Nuevo ese... ¡Qué bonito! ¡Nuevo escenario! Me gusta, me gusta, me gusta el escenario Siba, apresúrate ¡Oh, se ha cambiado de ropa! ¡Se ha cambiado de ropa! ¡Qué guapo! ¡Se ha puesto sexy! ¡Se ha puesto sexy! Vale, de acuerdo Bueno, sexy está siempre Sí, pero ahora más ¡Dios! Cálmate de una vez ¡Vamos Siba, apresúrate! ¡Está bien! ¡Está bien! Salude a Siba con la mano La calle estaba repleta de gente Y esto parecía disgustarle ¡Es increíble! No sabía que existían lugares así Como no teníamos clase durante el fin de semana Siba me llevó al pueblo que quedaba más cerca de la ciudad Todo lo que veía me parecía increíble Solo con ver ese sitio me sentía tan feliz que no podía dejar de sonreír Oye Siba, ¿a dónde iremos? ¿Me llamaste sin haber pensado algo? ¡Pero si la idea fue tuya! Es que hay tantas tiendas increíbles ¿Crees que podremos entrar a todas antes del toque de queda? Mírate toda emocionada Oye, ¿y el pueblo ese en el que vivías es muy diferente de este lugar? Completamente Comparado con este lugar era muy pequeño No había ningún lugar donde ir a jugar Bueno, entonces supongo que tendré que esforzarme para que este día sea muy especial para ti ¡Oh! De verdad Gracias Siba No tienes por qué agradecerme esto Después de todo tú me has cuidado tres días, ¿eh? De hecho, soy yo el que debería darte las gracias Bueno, más bien soy yo el que debería disculparse Capuchado ¿Qué estás murmurando? Nada, muy bien, vamos Es más chunder este señor, o sea, es que no le gusta admitir nada Me tomó de la mano Su palma rodeó completamente la mía ¡Oh! ¡Oh! ¿Es tan cálido? ¿Por qué pones esa cara? Nada Solo pensaba en que tu mano es muy cálida Este calor me recuerda al calor que sentí al abrazar a ese perrito Oye, ¿todo el mundo es así de cálido? ¿O tú y ese perro son especiales? ¡Olvídalo! ¿Olvidarme de qué? ¡Del calor de ese perrito! ¡Olvídalo! Borra todos los recuerdos que tengas sobre él Está... está bien Solo pude asentir ante la inesperada reacción de Shiba Mierda ¿Dices que tengo la misma calidez de ese perro? Eso es obvio Porque... ¿Nos lo va a decir? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¡Oye, Shiba! ¡Vamos allí! Claro No Shiba suspiró, tomó mi mano y comenzó a caminar Iba a decirnoslo, ojo, cuidado Shiba está actuando de forma muy extraña Me pregunto qué le sucede Y hablando de cosas extrañas Tenía la sensación de que todos los locales nos estaban mirando con mucha atención No hay zombies aquí Seguro Esa mirada que se me hacía tan familiar La misma mirada que había sentido durante los primeros días en la escuela Estaba claro No, yo creo que como somos de raza baja, pues... No importa cuánto tiempo lleve aquí No puedo acostumbrarme Oye, Shiba Mi cara es muy extraña Al oír mi pregunta Shiba pareció sorprenderse Entonces miró a su alrededor y asintió con la cabeza Demostrando que entendía la situación Bueno Es que tu rostro es muy hermoso La primera vez que te vimos Hubo un gran escándalo Algunos decían que debías ser una sirena De hecho, yo creía eso Nunca antes me habían dicho que era hermosa Sigo sin entenderlo Eres muy hermosa Confía en mí Desde que te conozco Muchas de las cosas que me parecían puro sentido común Han cambiado completamente ¿Sentido común? ¿Como qué? Como que los zombies no son feos Sino muy hermosos Y que no le temes a los de las clases más altas Y no le sigues el juego Además de mí, porque estoy de tu lado Pero eso es como Ray, el vampiro Y Erika, el demonio Pero yo creo que Erika no es mala Pensé que todos los de las clases más bajas Obedecían sin chistar todo lo que los de las clases altas les decían Pero tú no haces eso Bueno, es que eso está prohibido en la escuela, ¿no? Sí, pero debes haberlo notado en el primer día Aun estando prohibida La discriminación es algo muy arraigado No es raro que los que tienen un poco más de poder Lo usen para darles órdenes a los de las clases más bajas A espaldas de los profesores Por lo general está prohibido matar O comerse las almas de otros Pero es algo que sucede de todos modos Por lo que es muy normal que los de las clases bajas Se sometan a los más fuertes a cambio de protección Bueno, así son las cosas en este mundo No sabía eso Pero no intentaste quedar bien con nadie Incluso cuando eres de una clase baja, ¿no? Creo que eso tiene más que ver Con el hecho de que no entiendo bien todavía Cómo funciona este mundo Mi pueblito estaba rodeado por una barricada Allí solamente vivía una raza Así que no había ningún sistema de clases Debería... Debería adular a los de las clases superiores Eres la más débil de la escuela Si adulas a los de las clases más altas Tendrás más posibilidades de sobrevivir ¿Me van a matar? ¿Posibilidades de sobrevivir? ¿Entonces es posible que me maten? Bueno, es una sociedad basada en la fuerza y el poder Así que no podría decir que eso no es una posibilidad Joder Eso me hace sentir... Un poco incómoda Bueno... Mientras estés conmigo puedo protegerte Creo Eso... Bueno... Entonces supongo que no debo preocuparme Gracias Y lo lamento No te preocupes Yo fui el que aceptó ser tu acompañante Además Tu actitud rebelde me parece genial La actitud de que no te importa cuánto poder tengas Me hace sentir extraño Nunca había conocido a alguien como tú ¡Eh! Está on fire, ¿eh? No me importa cuánto poder tenga ¡Oh! Pero quiero tener poder Entre un trozo de pastel y un poco de poder Me quedo con el pastel Quizás él al ser un hombre lobo Y ser un perrito No será como los demás de su raza Y el poder Es algo que él también creo que anhelará Porque no creo que le guste ser un perrito Al contrario que muchos de su raza Así que quizás decirle Hostia, es que la otra también puede ser como simpatizar con él Porque él no tiene fuerza Si le dices que quiero tener poder No sé, es un poco... Creemos que esta es simpatizar con él Así que vamos a ver ¡Uh! ¡Uh! ¡Para ahí va! Ah, soy yo Entre un trozo de pastel y un poco de poder Me quedo con el pastel ¿Ah? Porque aun si tuviera poder No sabría cómo usarlo Creo que prefiero comer cosas ricas y pasarlo bien Y aprender cosas nuevas Tú... Estás loca Estoy como la chata ¿Dije algo malo? No Creo... Que es genial Tan típico de ti Eh... Qué mono es Viva, en serio Pastel antes que poder, ¿eh? Eres aún más obstinada de lo que pensaba Muy bien Antes de empezar Vamos a buscar algo de comer Hay un excelente café allí Vamos ¿Café? Creo que leí sobre ello en algún libro ¿Qué? ¿No sabes lo que es un café? Eh... Es que... No había muchos lugares bonitos en el pueblo de los zombies Está bien Entonces irás por primera vez a un café Muy bien ¡Toto, toto! ¡Fuemo! ¡Ah, estamos! Este está siendo más largo Sí Que el anterior El anterior fue muy corto Entonces En el café Probé un trozo de pastel delicioso ¿Está bueno? Sí Es tan... Delicioso La masa es muy suave Y la crema es dulce Pero no demasiado ¡Guau! Me siento muy feliz en este momento Me alegro mucho Por cierto ¿Ya te has acostumbrado a estar en la escuela? Bueno Eso creo Me parece Tú siempre estás conmigo Y Erika y Nagi también me tratan bien Eso está muy bien Pero si algo sucede y vienes y me lo dices Está bien A veces me cuesta ver lo que sucede si no me lo dicen Puedo ayudarte con cualquier cosa Menos con la tarea Gracias Si va eres muy amable No es por amabilidad La mitad es porque siento que es mi deber Las jodió ¿Y la otra mitad? La otra mitad es... Bueno Como disculpa y como regalo ¿A qué te refieres? A... Nada No es asunto tuyo ¿Qué? Claro que lo es Se trata de mí al fin y al cabo Cállate y come tu pastel ¿Por qué se habrá enojado tan repentinamente? No lo entiendo Miré a Siba Sus mejillas se habían vuelto rojas Aún un poco confundida Tomé un poco de pastel con el tenedor Y me lo llevé a la boca ¿Imagen? ¿No? ¿No? Después del café Fuimos a visitar algunas tiendas de ropa Y accesorios muy bonitos Volvimos al dormitorio Antes de que saliera la luna ¿Por qué? Ah, vale, vale, vale ¡Guau! Eso fue muy divertido Nunca antes había sentido tan feliz Me... Vale, sí Esta vez sí que lo ponía Nunca antes me había sentido tan feliz Siba Muchas gracias Ha sido un placer Oye ¿Volverás a llevarme? Cuando tenga ganas Oye No seas malo Si vas a echar reír con fuerza Era una broma Si quieres podemos volver Pero si lo hacemos Tendremos que esperar a que pase la próxima luna llena En este mundo La luna llena aparece una vez cada tres semanas Bueno, la próxima luna llena será Sí, será en dos semanas No puedo esperar En dos semanas Me pregunto si aquel perrito estará bien Oye Oye ¿Estás pensando en ese perro de nuevo? ¿Eh? Te lo diré una vez más Que ni se te ocurra ir a buscar a ese perro de nuevo Pero Si Si vuelves a verlo No te lo lleves a tu habitación ¿Por qué no? No hagas preguntas y haz lo que digo Si lo llevas a tu habitación Entonces no volveré a llevarte al pueblo Eso Eso es muy injusto Este Shiba es un locazo Es completamente justo No lo hagas ¿Está bien? Nunca Nunca lleves a ese perro a tu habitación La actitud amenazante de Shiba Me obligó a tragarme todas mis quejas ¿Está bien? Está Está bien No lo entiendo bien Pero no importa lo que diga No creo que vaya a convencerlo Shiba es un poco extraño a veces Cuando Shiba confirmó que yo asentía No dijo nada más Se dio la vuelta con una mirada sombría Y se metió en su habitación Está rayadísimo el Shiba, ¿eh? No Ahora sí que se ha acabado Cabronazos Me dejaron No Adelante Temiendo que sea devorado por los lobos Ella vuelve a llevar al cachorrito a su habitación Es que este A la mañana siguiente ¿Quién está durmiendo junto a ella? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! O sea, pasa de su santo coño de lo que le acaba de decir Shiba Pasa de lo que le ha dicho Shiba Pero completamente me encanta la prata Es que sí, es como Me suda los huevos Esconde algo más, yo creo, todo esto Aparte de tu ruta y tal Eso de que seamos zombies Que si somos bonitas Que si no sé qué sirenas Creo que hay algo más ahí Sí Y espero que se vea en esta ruta Ojalá A lo mejor no se ve en todas Hombre, lo que según han dicho Y han dicho mucho de vosotros Es que para saber muchas de las cosas Habría que jugar Varias rutas Para completar Pero por favor no hagáis ningún spoiler No digáis nada, ¿vale? No queremos saber nada Podéis comentar cosas que ya hayan pasado Pero no comentéis nada que pueda pasar Ni en ninguna de las rutas, ¿vale? No queremos saber nada Porque si no, no nos sorprendemos Y al fin y al cabo Hombre, la reacción no hubiera sido la misma Si supiéramos que el perrito de Shiba Era un perrito y no un lobazo Porque yo cuando decía bestia Te lo juro que me imaginaba un bestión Un lobo Un lobo, no un perrito Y bueno, como siempre os decimos Ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y que la subamos Pues más asiduamente y todo eso Dejar vuestro like Compartir el vídeo con vuestros amigos En redes sociales y tal Que nos ayuda un montón Y decid que vos os ha gustado más Es broma Porque solo hay dos Pero bueno, si os ha gustado su actuación ¿Cómo se llama la prota? Es que no lo han dicho Casi, casi no lo han dicho No, porque se llama Helemlof Porque lo cambias Pues Helemlof Si os ha gustado la prota Y Shiba Puedes poner los comentarios Que siempre nos gusta Nos gusta leer esas cositas Y nada más por nuestra parte Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau' 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 Chau'inse Gracias por ver el video.